La FIFA ha anunciado que la mascota del Mundial de Brasil 2014 se llamará Fuleco, nombre que ha resultado ganador en una votación popular en la que han participado más de 1.700.000 personas y ha recibido el 48% de los votos. Fuleco, término que combina fútbol y ecología, ha sido el más respaldado de los tres finalistas para denominar al armadillo diseñado como mascota, por delante de Zuzeko, 31%, palabra que surge de azul y ecología, y Amiyubi, 21%, que une amistad y jubileo. Los organizadores del Mundial analizaron cerca de 450 nombres propuestos para designar a la mascota y escogieron finalmente las tres opciones citadas que mantuvieron peso el descontento expresado por algunos aficionados por su difícil pronunciación o por producir cacofonías en portugués.